Muy bien, jóvenes, pues hemos terminado ya de ver el contenido temático que nos correspondía para esta semana, y no sé si hay alguna duda ahorita. ¿Sí me oyen, jóvenes? Por el momento no. Ok, muy bien. Entonces, vámonos, ya les dije, aquí está el manual, aquí está el manual, y la contraseña es UGM Centro Maestría, y pues ahora nos corresponde ver la actividad. Adelante, Lisbeth, por favor, apóyame a leerla. Actividad 1. Punto 1, participar en la clase con tu docente o bien revisar la grabación de la clase. 2. Estudia las diapositivas empleadas en la clase del docente. 3. Revisa tu manual de titulación de la página 109 a la 113, en las cuales se aborda la forma en que se elaboran las discusiones de resultados y los aportes científicos. 4. Una vez comprendido lo que se debe realizar, redacta el apartado 4.4, discusiones de resultados y 5.1, aportes científicos de tu trabajo de investigación. 5. Entrégalo en formato PDF en este apartado, en la fecha indicada. 6. Notas. 7. Debes realizar cuatro discusiones de resultados, una por cada hipótesis de tu trabajo de investigación. 7. Citar en APA 7, redactar en tercera persona. 7. Las redacciones de aportes científicos o teóricos es libre. 7. Como sugerencia puede ser un aporte por cada hipótesis planteada en el trabajo de investigación. 7. Muy bien. Gracias, Lisbeth. Como sugerencia. Pero les pido dos mínimos. ¿Ok? La fecha es el 29 de junio, que es el jueves, ¿no? El 29 de junio. 8. El jueves, por favor, me lo entregan. Cuentan con todo el jueves para entregármelo, para que yo lo pueda revisar viernes. Y la próxima clase inicia siendo una retroalimentación general de todos los trabajos, una vez que todos los trabajos de ustedes ya estén realizados. ¿Les parece? Si alguien lo tiene antes, pues me lo puede cargar antes. Y así voy poco a poco. Maestro, el jueves, ¿a qué hora? No tengo nada. Hasta las 11.59.59 te lo aceptarán. ¿Queda claro? ¿No? Sí, maestro. Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos corresponde esta semana. Requiero saber. Bueno, ya ahí está. Ahorita me falta subir dos videos, el pasado y este, y van a aparecer acá. Ok. Permítanme. Ahora. Requiero saber cómo nos vamos de esta clase. Por favor, Kim. Pues, este, tengo mucho que pensar, la verdad, porque no tengo la menor idea que si voy a poner una propuesta de modificación, una adición, la verdad, no sé. Pero, este, sí están claras las instrucciones, la verdad. Sí, solamente sería cuestión de que me sentara a, 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 este, a recapitular todo para ver qué, qué propuesta dar. Tiene. Muy bien, gracias, Lizbeth, adelante, la escucho, ¿cómo nos vamos hoy? Con mucha información, mucho que pensar también, y pues, a poner todo de mi parte para entregar un buen trabajo, porque es la última materia y con la que necesito el promedio para poderme titular. Muy bien, Lizbeth, lo vamos a lograr. Irene, ¿cómo nos vamos hoy? Pues, sí, maestro, como dice la compañera, este, tenemos mucho trabajo que entregar, y, este, que entregar, y, más que nada, este, que pensar más, ¿no? Para entregar, y, realmente, sí, tengo que, que poner todo en parte para que llegue al promedio deseado que tengo para, para titularme por promedio. Muy bien. Yair, entendimos lo de la clase, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué le gustaría? Hasta el momento, creo que estamos claros, maestro, ya veremos en, a la hora de estar proponiendo, ¿no? Sí. Esa es la parte que, me siento, yo creo que a lo mejor, o a mí en lo personal, me va a costar mucho, porque eso, como que de proponer, es algo que, que no tenemos mucho en práctica, ¿no? Pero, creo que bien, creo que bien. Gracias, Yair, muy amable. Kinasai, ¿qué podemos mejorar en la clase? ¿Cómo sintió la clase? La verdad, que como dicen todos mis compañeros, este, este, tengo mucho que pensar, yo sí tengo claro qué es lo que tengo que hacer, pero tengo que aterrizar algunas ideas, tengo que seguir leyendo, y, este, y, pero en cuanto a, a las, a las, a las indicaciones, están claras. Gracias, Kinasai. Ángeles, ¿qué le pareció la clase? Este, muy, muy buena, me sentó muy dinámica, este, pues la verdad, estuvo tranquilo, parece ser que de todas las clases que hemos tenido con usted, este, este, es a la primera que le entiendo, y, este, y, pues, creo que sí quedó claro, y, pues, ya nada más queda de echarle ganas, porque usted sí fue, este, específico en lo que pidió, y, pues, nada más. Muy bien, gracias, Ángeles. Cande, contadora Candelaria, ¿qué compromiso tenemos de usted para la siguiente clase? Pues, igual que todos los compañeros, este, pues, hay que estudiar mucho, este, pues, que fue muy fácil, la teoría que hoy escuchamos en la clase con usted, pareciera estar muy claro, pero a la hora de llevarlo a la práctica, creo que sí se nos va a complicar un poco. No se le va a complicar, Cande. Acuérdese, la metodología es una serie de pasos a seguir. Siga los pasos, nada más. Ok, gracias, maestro. De nada, Cande. Aurora, ¿qué compromiso tenemos de usted para la siguiente clase? Maestro, puedes retomar mi tema, porque mientras no tengamos, bueno, en lo personal, mientras no tenga la materia, no retomo mi tesis, no la leo, no estoy actualizada, hay términos que ya no se están usando y yo los usé, pues, igual por la falta de práctica, yo creo, ¿no? Entonces, sí, retomar mi trabajo y, pues, como bien dijo usted en principio, aunque ya vamos a estas alturas, sí considero que tengo que hacer como, este, una revisión a fondo y a lo mejor modificación, ¿no? Del trabajo que ya tengo, para que pueda, pues, no nada más cumplir con lo que está usted solicitando de la serie de pasos a cumplir, sí, pues, que también sea útil, ¿no? El trabajo que estoy aportando. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Víctor, usted hoy tuvo que andar de arriba para abajo manejando, pues, hay que ver las grabaciones de nuevo, pero creo que ahí en sus conexiones pudo identificar más o menos de qué íbamos hablando. Sí, maestro, muchas gracias. Muy bien, ya para terminar, les voy a pedir un favorzote, abrimos la cámara nada más, unos 10 segundos, voy a tomar la evidencia y ya nos retiramos. Nos peinamos, nos ponemos el gel ahí o lo que tengamos, agüita, lo que sea. Ándenle, 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 nada más la vamos a abrir tantito, muy bien. Esperamos que se terminen de arreglar los demás. A ver. Ahí van, ahí van, espérenme que están cargando. Muy bien. Los tres que me faltan, si me apoyan tantito, nada más con su cámara y ya. Ahí va, ahí va. Bueno, voy a tomar esta evidencia, a ver dónde quedan del área. Voy a tomar la evidencia, a la de tres, una, dos, espérenme que me falta, vamos otra vez. Espérenme que ya se abrió otra cámara. Entonces ya. Ahí voy. Muchas gracias, jóvenes. Pues recuerden que estoy para servirles y nos vemos dentro de ocho días. Cualquier duda que tengan, me la escriben por WhatsApp y yo con gusto les voy contestando. Espero que tengamos el trabajo la próxima semana.